porque a las afueras había un buen grupo también de personas que estaban a la espera de poder ser atendidos. Práctico por acá con usted que también es de los representantes que ya estaban esperando que se habilitaran las oficinas. Yo soy trabajador aquí pero no puedo dar, pregúntale a la muchacha ahí. Bueno, acá está la encargada, vamos a ver. Miren, solo se habilitaron y ya en estos momentos está atendiendo. Aquí está pues la directora regional. Bueno, ya se habilitaron y comienza la atención de las personas. Sí, claro, inmediatamente, solo estamos coordinándonos, encendido computadoras y el equipo, ¿verdad? Para, sí, el equipo. Así es, bueno, gracias compañeros en estudio, Televidente Diable, como habla Televisión Digital. Efectivamente, en estos momentos ya se han abierto las cortinas de la Secretaría de Trabajo. Recordemos que es esta una protesta que se llevaba desde tempranas horas de la mañana y aquí se encuentra ya la directora regional. Bueno, luego de un ambiente muy tenso que se ha vivido, ya en este momento ustedes comienzan a atender ya a las personas. Sí, ya inmediatamente que fue abierta la Secretaría de Trabajo. Estamos ya habilitando lo que es la... Estamos habilitando el equipo y todo para empezar a atender a los usuarios. ¿La protesta se va a mantener a las afueras? ¿Ustedes pues van a hacer lo suyo? Nosotros respetamos el derecho que tienen a manifestarse, ¿verdad? Es un derecho universal y lo vamos a respetar y que ellos nos respeten también el poder servir a la población que ha estado hace cuatro días esperando que se le atiendan, ¿verdad? Así es, bueno, muchas gracias. Por acá, mire la gente, es que había una tremenda fila de personas. Voy por acá, ¿cuánto tiempo tenía usted de estar esperando? Tres días teníamos de estar viniendo. Y obviamente le urge para hacer sus trámites. Así es, porque necesitamos para las empresas, porque si no, a eso se avanzan, a que no nos pueden atender para no poder hacer el cálculo. Así es, bueno, gracias. Vamos ahora a la parte de afuera, compañeros, para que ustedes puedan ver, televidentes, cómo van a encontrar ustedes la Secretaría de Trabajo en estos momentos. Bueno, ahí estamos observando el momento en el que ya han liberado el...